Música 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 Pero yo creo que vivamos tu vida Y por mí me批ero meterlo de la vida Antes de llegar a la convivencia Hoy lo hemos dado camino para allí Si tú eres la soledad que me ha ayudado a romper con mi silencio mi beso de mi hermana Hay un día que arrepentió los regalos sin saber que estoy así abandonando Y por eso hay decidido romperlo, que deber sea un amor final Si tú eres el verde, me veas que no voy a detenerte Voy a decir así con mi más fuerte, pero no serás nunca feliz Si tú eres el verde, me veas que no voy a detenerte Voy a decir así con mi más fuerte, me veas que no voy a detenerte Voy a decir así con mi más fuerte, me voy a detenerte Voy a decir así con mi más fuerte